¡Suscríbete al canal! En su casa vamos a compartir una hora fantástica aquí en Don Amado con lo mejor de la moda argentina, por supuesto. Bueno, les empiezo mostrando lo que tengo puesto. Estamos a pleno ya con las colecciones de otoño-invierno. En este caso, los vestidos de Edelerra. Miren qué lindo, qué buena silueta hace. Combinado negro y blanco. Es marfil en realidad y con detalles de cuero. Y un largo muy adecuado, un poquito sobre la rodilla. Me encantó este vestido. Lo llevo con estos zapatos, miren lo que son. Gloriosos, de la colección de Tosone. En gamusa, con una pequeña plataforma. Taco con oro por dentro. Son un lujo, la verdad, divinos. Y comodísimos, ultra, ultra cómodos. Bueno, como siempre, me peinó Alberto Sanders, por supuesto. Y tengo las joyas de Giovanna de Firenze. Tengo estos aros, que son fabulosos. Son tres perlas irregulares, divinas, en oro blanco. Y dos anillos, que como ustedes saben, a mí los brillantes me pueden. Estos son brillantes negros, pavé de brillantes negros. Ah, no puede ser más lindo. Y este otro, que es un super modelazo, que son brillantes baguette divinos, montados en oro blanco, con un diseño bien geométrico, también fabuloso. Muy, muy lindo. Me falta decir algo más, nada más. El color de mi pelo, el color de mi pelo que siempre... Ahora estoy un poco más rubia, pero no es que yo me lo hago más claro, se me aclara. Es de Revlon Professional. Bueno, vamos a los títulos. Bueno, y todavía seguimos recibiendo muchos saludos y felicitaciones por nuestros dos primeros programas. La verdad, estamos súper contentos y para mí es un enorme placer saludarlo y recibirlo al señor Edgardo Tossoni. ¿Cómo estás? Gracias, Fabi. Gracias por venir una vez más, un año más a mis pies. ¿Qué presentación? Sos el hombre que más a mis pies he tenido en toda mi vida. Qué buena presentación. ¿Viste qué lindo? Divina, quedó bárbara. La verdad que sí. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte todo muy bien, empezando esta temporada, este otoño-invierno, con novedades, por supuesto, con toda tu colección. Mucho negro veo, ¿no? Mucho. Mucho. Creo que ya el negro es, por añadido, el color de la temporada. Sin duda. Sin lugar a duda, hay unos toques de color, que es un poco de bordeaux, azules. Los azules, qué bueno que tengamos azules. Sí, es un color fino, delicado. Sí, hace mucho que no lo veíamos tan bien cansado. Y también saqué un color bronce oscurísimo que es como madrón. Algo de satinado, perdón, de metalizados. Y camel como color fino, delicado, eterno y distinguido. De toda la vida. La tenemos con nosotros a Aguada Juárez. Ay, mira, empezamos con las chatas, chatos abotinados. Esto es un producto emblemático de la temporada. Un agotinado hay que tenerlo. Sí. O sea, esa onda masculina viene. Exactamente. Que viene así, chatas, puntudas, redondos, con bases de goma. Bien. Vos sabés que nosotros tratamos de las plataformas no hacerlas elevadísimas. Exageradas. Porque no es la línea que nos gusta. Y lo chato. Lindo el charol. Combinado estos dos tonos. Y miren lo que es esta cartera. Es un amor. Es una cartera también de charol combinada con bordó. El charol es el charol negro que le da un poco la alegría. Para que no sea todo tan negro, ¿no? Un poco de brillo, ¿no? Fundamentalmente en zapatos. En botinetas, pero en zapatos mucho charol. Mucho charol. Tal cual. Bueno, lo que decíamos del camel. Miren qué bien queda. Qué lindo queda. Sabés que el camel es un color tan combinable como el negro. Porque con negro queda bien, con azul, es con beige. Es un neutro. Divina. Y le damos este toque dorado en los cerrajes, en las viras. Es una bota corta, comodísima. Exacto. Me imagino. Comodísima. Es una bota súper clásica, característica de la línea de estos zonas. Sí, sí. Una de estas hay que tener. Una de estas hay que tener. Para el weekend, para los días de semana que no querés estar con el super taco. Para la mujer urbana que trabaja, que tiene que andar y estar arreglada. Y te llevas este bolso que le pones todo adentro y te quedás fabulosa. Exacto. Qué lindo. Muy lindo. ¿A quién le agradecemos la ropa? A María Vázquez. Le parece un beso muy grande a María Vázquez. Qué lindo esto también, ¿eh? Es un ponchito de salinado, ¿no? Si viene mucho esta línea así geométrica, amplia. Lindo. Y fíjate cómo en ropas es el camel y el negro. Entonces es como que uno tiene que hacer un acompañamiento. Combinado, tal cual. Pero también es un lindo color de camel, ¿viste? Porque hay algunos que son como más fríos. Más frío, más verdoso, más rosado. Hay que buscar el color. Ideal. Exacto. Ah, ¿y esto? Bueno, esta también es una bota negra. Medio roquera esta botita. Ajá. Pero tiene el detalle de unas tachas atrás doradas y un taco dorado. Divino. En general, nuestros productos en zapatos y carteras solíamos poner el platinado, el satinado en los cerrajes. Los hemos hecho, pero este es un año de dorados. Mucho dorado. Vuelve el dorado con todo. En los cerrajes, en las manijas, en las tachas. En los cierres, en todo. La verdad que sí. Es una bota lindísima. Qué linda esta botita, ¿eh? Divina esta bota. Y para usar así, con leggings, con calzas. Exactamente. Con una media negra y un vestido. Ay, y este baulito. Qué amor. Bueno, otra de las características de esta temporada es el matelacé. Sí. O sea, ¿viste? Esos triangulitos. Y la cartera más de mano que de colgar. Exactamente. Pero la línea de matelacé, nosotros las estamos haciendo muchísimo en chatas, en botinetas, en tipo borseguíes, en botas hasta un poco más arregladas. Una cartera lindísima, la verdad. Muy linda, linda cartera. Aparte, este, como cómoda, ¿no? Exacto. ¿Viste? Muy femenina. A mí la cartera de llevar de mano me parece muy femenina. Realmente tiene que animarse porque parece como más incómoda. Pero sin lugar a duda, una cartera de mano es mucho más y más distinguida. Dej, por favor. Pero claro que sí. No que las otras no lo sean, pero... Ay, esta bota. Y otra de las tendencias son las botas largas, súper urbanas, para usarlas, con bases de goma. Me encantó, me encantó esa bota. Me encantó, me parece divina. Entonces es una bota con cierres y una base que es la tendencia sin, repito, sin ser elevadísima, que es lo que tratamos de no hacer esas plataformas, a mi criterio, un poquito toscas. Un poco toscas. Esta bota es divina, aparte comodísima para un día, por ejemplo, de lluvia, que está el piso mojado. Para el fin de semana es divina también. Jeans. Bueno, con un bolso también de capacidad. Ese bolso, lo veíamos recién también fabuloso. Muy lindo, ¿eh? Bueno. ¿Y los tacos? ¿Los tacos? Me los dejan para mí. Todos los tacos me los traen a mí. ¿En el próximo bloque los vemos? Ay, buenísimo. Dale, dale. Los vemos en un rato. Dale. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Por favor. Un placer realmente. Bueno, vamos al elegido esta noche de Marte Bañera. Aquí la vemos a Karina Monteleone con un equipo de una chaqueta, una giaca, corta, con cierres en la delantera, bolsillos con cierres en diagonal, ultra cómoda, combinada con cuero, para estos primeros fríos que vamos a tener. Sobre una básica color gris, clara y lo que decíamos recién, el azul como color también de la temporada. Se acompaña con una legging, un pantalón con detalles también de cuero, bien pegado a la pierna, bien pegado a la pierna y con estos detalles que lo hacen muy sexy. Recuerden que Marte Bañera tiene su local exclusivo de venta aquí en Capital Federal, en la calle Río de Janeiro 113 y le vende a las mejores boutiques de todo el país. Le mandamos un beso muy grande a Marte. Bueno, y aquí estoy con las responsables de que yo tenga la cara así divina, maravillosa, mi piel espectacular. ¿Cómo les va? Bienvenida. Gracias por la invitación. Susana y Judith Fuchs. Encantada de estar con ustedes. Muy bien. Es del año pasado que no nos veíamos, por lo menos acá en este ámbito, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, bueno, sí, porque yo digo en este ámbito porque cuando voy al gabinete yo me pongo así, ellas me miman, me hacen los test, las pruebas, me ponen la cremita, la brocha. No les voy a contar todos los trucos y todos los detalles, ¿no? Porque unas brochas, un abanico. De pronto te dicen, abanicate. Y uno se abanica. No sé para qué, pero uno se abanica así con mucho ex. Pero bueno, forma parte del tratamiento tan especial y tan particular que han desarrollado y creado ustedes. Exactamente. ¿No? Y que es esto, tendiente a la belleza de la piel, pero antes que nada a la salud de la piel. Exactamente. Es decir, ¿no? En primera instancia es la salud, después viene la belleza. Bien. Se pueden lograr las dos cosas juntas. Las dos cosas. Sin invasión dentro de la piel, ¿no? Claro, son todos tratamientos externos, no es nada invasivo, no hay pinchazos, no hay cirugía, no hay aparatología. No hay aparatología, no hay cirugías, no hay plasmarri con plaquetas. Lo que nosotros realizamos es la biocosmética, la cosmética que no agrede, que preserva la ecología, que preserva la salud del individuo, sin parabenos y sin aceites minerales. Es el presente y el futuro de la cosmética en el mundo. ¿Ustedes son todos, son productos desarrollados por ustedes en laboratorios? Sí, con desarrollados. Con desarrollados. Exactamente. En nuestras ideas, sí, exactamente. Mi mamá ahora está por ir al Congreso de París. Muy inquieta mamá, ¿eh? Sí. Mamá va bien y para todo el lado, para acá. No te voy a preguntar la edad porque no viene al caso, porque... No, si quieres la digo, pero no tengo ningún problema, cumplí 80 en febrero. ¿80 años? Está así, ¿eh? Y ella obviamente usa su propio tratamiento, claro, por eso están así las dos, ¿no? Sí. Perdón, le interrumpí. A Londres voy a dar un curso, que es una serie de cursos que estamos dando todos los años sobre nuestras técnicas, la manera de trabajar, cómo nosotros trabajamos sin invasión y cómo se puede ser bella, con un rostro sin edad, sin realmente comprometer la salud de la persona. Claro, como una juventud permanente. Exactamente. No es mentira, pero realmente es así. Sí, señora. Ustedes primero, les cuento a la gente que a lo mejor nunca vio el programa, hacen como un test, una primera evaluación de lo que es la... El test, el test, donde testeamos cada uno de los compuestos de nuestros tratamientos, que a nuestro modo de ver la persona necesita y en base a la respuesta se le enseña el tratamiento personalizado para cada persona, ya sea adolescente, hombre o mujer. O sea, todos están invitados, mujeres, hombres y hombres. Desde 10 años, 11 años hasta 90. De cualquier edad. De cualquier edad. Exactamente. Y este es un tratamiento que hay que hacerlo por cuánto tiempo, cuándo se empiezan a ver los resultados. El resultado es inmediato, el mismo día del test la persona como entró no sale, sale mucho mejor. Es decir, porque se hace el test y se hace una primera sesión. Claro. Una vez que terminamos el test podemos evaluar exactamente... El producto es para cada... ¿Qué es lo que necesita? En primera instancia. Así es. Luego, a medida que va pasando el tiempo, vamos modificando, ¿no? Bien. De acuerdo a la necesidad. ¿Y esto qué es? ¿Una vez por semana, más o menos? Sí. Depende. Depende de la necesidad. Depende de la necesidad. Y pacientes del interior y del exterior vienen de acuerdo a la posibilidad. Es cierto que pueden. Sí, claro, también. Es cierto. Es cierto. Yo a veces voy y dicen, ay, porque viene de... Porque a veces uno escucha los comentarios de ahí también en la sala de espera. Y bueno, y vienen del interior de la provincia, del exterior, del exterior, de Uruguay, y de Europa y, bueno, en otros lugares. En Nueva Zelanda, de Australia, ¿sí? En la medida de lo que pueden llegar a Buenos Aires. Claro, tal vez más espaciado. Bueno, hay que animarse entonces, hay que hacerse primero esta buena evaluación, luego, y luego seguir el tratamiento en el gabinete, ¿no? Exactamente. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Hay alguien que no se pueda hacer este tratamiento? No, 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 hasta personas con cáncer, alérgicos, celíacos, hasta un niño podría usar nuestros tratamientos. ¿Cicatrices? Cicatrices. ¿Secuelas de acné? Exactamente. Secuelas de acné, alergias, pieles sensibles. Incluso ahora, justamente, mamá va a presentar en París el Lissage Lé, segunda generación, que es para rosácea, pieles alérgicas y acné. Y el Reparatriz Lé, segunda generación. Ese no lo tengo, yo tengo el uno, la primera generación. Caramba. Estamos con la segunda ya, que nos ayuda a recuperar la piel después del verano, la tirantes, la sequedad. Es el momento ideal, en realidad. Es el momento en que uno vuelve finalmente del verano. Porque yo después de Londres, cuando termino el curso, voy a París al Congreso de Medicina Estética. Y ahí presentamos estos nuevos tratamientos. Exactamente, que realizamos nosotros. Bueno, un momento ideal, entonces, para recuperar nuestra piel de los estragos del verano, porque uno lo pasa lindo, pero también la piel también sufre, pero podemos tenerla cuidada y bien. Claro, claro. Sí, sana, luminosa, sin edad y como una manzanita lustrada. Realmente. Y sin arrugas. La cara de... Yo siempre digo, no necesito parecer 40 años, porque aunque tenga un rostro sin edad, es suficiente. Es suficiente. Es una cara de manzanita fútbol. Mirta, en cualquier momento, vamos. Yo ya voy, pero bueno. Sí, sí, sí. Gracias, Susana. Gracias, Judith. Gracias a la próxima. Un placer, muchas gracias. Bueno, ¿me acompañan? Me voy a encontrar otra vez con Edgardo Tozoni, mientras las chicas se hacían el cambio de calzado. Vos tendrías que ir al tratamiento, Fuchs, me parece, también un poquito. Te digo, porque viste, te dejas así como... No, vos sabés que... No, vos sos vago. Me da miedo todas esas cosas. No, vos sos vago. Tengo miedo. No, es fácil. Pero bueno, decíamos del... ¿Cómo encaraste la temporada? O sea, ¿cuándo empezaste con el invierno? Porque nosotros estamos ahora viendo este producto, pero vos arrancaste cuándo. Yo te tengo que decir que ya empecé con el verano. Me estás mintiendo, no puedo creerlo. Sí, señora. Ah, no puedo creerlo. Bueno, yo había empezado... ¿En diciembre? No, antes. Mucho antes. En octubre. O sea, que para vos esto que estamos viendo ya es re viejo, ya fue. Y tenés que ver todo el trabajo que es desarrollar hormas y modelaje y cuero y herraje. Y se hacen pruebas antes. Se hacen muchísimas pruebas hasta tratar. Fijate esto, por ejemplo. Esta es una horma de super tendencia. Es como antigüita. Exactamente. Totalmente. Es una bota tipo Mary Poppins. Mirá lo que es el taco. Sí. Es como cónico, cuadrado. Bueno, volvemos a esas puntas cuadradas, esos tacos gruesos. Esto es pura tendencia. Estamos hablando del matelacé. Sí, lo veo. Toda matelaceada. Divina. Haciendo también juego con un bolso tipo marinero. Todo matelaceado. Ahora, esta es una bota que tiene mucha mano de obra, mucho trabajo. Aparte, yo te cuento que este matelacé no es el cuero que se compra matelaceada. Hecho. Hay que hacerla. Claro. Como una goma pluma y se hace un operario. Las costuras hay que hacerla pareja. Para que queden parejas. Exactamente. Bueno, pero... Es lo que distingue el producto también, ¿no? Es lo que lo distingue. Como yo estaba viendo, ustedes van a ver quizás algunas carteras que nosotros las repetimos año tras año. Bueno. Como esta, por ejemplo. Ah, porque es un éxito. ¿Qué es lo que intentamos? Es lo que intentamos lograr una línea pura, definitiva y apostar ineludiblemente a la calidad. O sea, ¿para qué tener dos carteras más? Más o menos. Una de primer y siempre estás impecable. Mirá lo que es esta botineta también. Ahí es cuando te hablaba de los bronces bien oscuros. Sí, que parecen marrones. Marrones. Porque la presencia del marrón es nula. Claro, no. No. No viene. O sea, no es que no podés usar marrones, pero la tendencia no. Bueno, entonces con este bronce opaco, con charol, con la base de goma. Muy joven la hace también. Muy joven. Muy divertida. Y ya te, como explicaba, no es esa cosa todos caen. Bien. Lindísima. Y este baulito de charol que es eterno también, es para toda la vida. De grandes marcas, por ejemplo, que hacen... El mismo modelo hace añares. Hace 50 años y estás vigente y apuestan fundamentalmente a la calidad. Desde la época de la princesa. Exactamente. Por no decir otra cosa. Exactamente. Por no nombrarlo. Claro, por no nombrarlo, por supuesto. Pero está bueno eso. Y acá viene la bota. Sí. Que en el próximo programa tiene Fabiana en sus pies. Sí, 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 sí. Ay, qué linda. Y te hablamos de los tacos. Fíjate, es un taco de 12 centímetros. Wow. Contrarrestado con una plataforma. Con una virolita dorada. Con una virola metálica dorada. Divina. Con el raje dorado y tacha. Yo les puedo garantizar que esta bota la van a usar este año, el que viene, el otro. Entre el otro y va a estar impecable siempre. Me pasa con tus zapatos. No los puedo gastar. No sé si me entendés. Y fíjate la cartera, que es una cartera totalmente calada. Divina. Divina esta cartera. Que adentro tiene un bolso que se saca y se pone que puede venir en dos colores el bolso. En el mismo color que el charol o contrarrestable. De tal manera que se vea el calado del charol. Es divina esta cartera. Es divina. De mano. Preciosa. Y vos fíjate lo que siempre llama la atención es el cambre de la bota. Cambrar una bota en charol no cualquiera. No, aparte yo les puedo asegurar que acompaña el empeine de una manera, pero increíble. Bueno, esta es otra bota que acompaña un poco los tacos que tenés puestos hoy. Que es una bota... Con el detalle dorado del taco. Exacto, de croco. Que si bien nosotros estamos como dejándolo un poco, pero la presencia de un cuero grabado... Siempre. Siempre. Sí. Y además es un clásico. Es un clásico y de la marca además, ¿no? Exacto. Ves, esta es una bota... Claro, está bueno porque son para distintas mujeres. O sea, más joven, con plataforma, con un taco más estileto. No solo de joven, sino de estilos. De estilo y de comodidad. Viste, hay gente que esos tacos no... Hay gente que no se los banca. Exactamente. Y este es un taco que no es bajo porque estás en 7 centímetros. Y adelante, esta no tiene cierre. Esta es una bota con un elástico. Ah, comodísimo. Comodísimo y que sostiene bien porque, bueno... También te iba a decir eso, para cada pie. Porque viste que cada mujer tiene su historia. La que tiene a lo mejor más largo y delgadito, más gordito y más... Oh, perdóname, las botas de caña alta. No son fáciles, no todo el mundo las puede usar. Entonces nosotros tenemos algunas botas con un elástico que son para piernas un poquitito más gruesas. Divino, me encantó este primer pantallazo. Entonces, mostramos los chatos, mostramos las gomas, los tacos altos, la tendencia de colores. Bueno, y así seguiremos. Y seguiremos. Y mucha cartera también, siempre. Mucha, mucha cartera. Yo te conté que en las carteras está hoy Matías, que es la cuarta generación Tosone. El bebé Tosone. Que está atrás de todo eso, tratando de colaborar con nosotros. Bien. Me parece bárbaro que tengas quien te haga a la derecha, ¿no? Ya la tenemos a Sol, hace rato. Y bueno, ahora está Matías. Dale. Placer, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Edgardo. Ya nos iremos viendo a lo largo de la temporada para ir mostrando todos los otros... Esto ya está disponible en todos los Tosones. Todo. Y en la venta online también. En la venta online, en Callao y Santa Fe, Libertad y Arenales, La Pampa y... Y todos los Tosones. Gracias, ¿eh? Gracias, Edgardo, por estar acá. Un placer. Bueno, seguimos con Dona Moda. Vamos al elegido de esta noche de Matices. Bueno, aquí la vemos. Ahí Lenzi Boldi con un vestido amoroso realmente, en color marfil. Que puede ser una novia muy joven, un segundo cambio de novia o una niña de 15. La verdad que es un vestido con una falda amplia, con bolsillos. Muy lindo escote, escote corazón. Y con este detalle de bordado en el cuello y las sisas que lo hace realmente muy romántico y muy agradable. Este es uno de los tantos modelos de novias, 15 y vestidos de fiesta que hace Clotty para Matices. Bueno, tenemos con nosotros la colección de Rafael Garofalo. Ya está aquí, ahí Lenzi Boldi. Y vamos a ver estos suéteres, ¿eh? Lindísimo color, ladrillo, rojizo, precioso. Ultra cómodo, larguito hasta la cadera. Termina en diagonal con estas leggings. Este en realidad es un pantalón, ¿eh? Es un pantalón bien pitillo, bien pegado a la pierna. Es un equipo muy urbano, muy canchero. Lo acompaña con el calzado de Michel Uzi, de nuestras modelos. Muy lindo este color, para dar un poco de energía a este otoño-invierno. Otra opción, con una parte superior en negro, que ustedes saben, ya lo hemos dicho, es el color de la temporada. Amplio, es una camisola amplia, sumamente cómoda. Más corta adelante, más larga atrás, como es la tendencia. Con este pantalón de un color muy lindo, muy divertido. Ya un poco con la pierna más suelta, pero con corte de jean. Excelente corte. Estos pantalones vienen, por supuesto, en otros colores y también en dos distintos talles. Sumamente combinables las dos prendas, ¿eh? Muy combinables. Y aquí ya vamos a una chaqueta, también en este color sangre de toro, o ladrillo intenso. Una chaqueta muy linda, entallada, cortada en la cintura. Con este pantalón de símil cuero, o cuero ecológico, también de un corte fabuloso, la verdad. Además de que a las chicas les queda genial el corte del pantalón, es realmente muy, muy bueno. Y con una básica negra como para completar toda la parte de abajo. Prendas, les vuelvo a decir, muy combinables con otras cosas que tengamos en nuestro placar. O para también armar otros equipos. Porque ya les digo, el negro se usa en esta temporada con todo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ahora continuamos con Dona Moda. ¡Gracias! 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 Estamos con la doctora Sandra Liz. Bienvenida, ¿eh? Hola, Fabi. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en esa época del año en la que nos empezamos a preocupar por la piel como quedó después del verano. Porque la notamos como apagada, triste. Y decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos una solución un poco más rápida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos, doctora? Así es, Fabi. Viste que la piel del rostro es muy delicada. Sí. Y tanto al hombre como a la mujer les preocupa verse bien, le interesa su imagen. Y esta es una excelente época del año para empezar a hacer los tratamientos más fuertes, los que realmente generan cambios. Sí. Y hay zonas del rostro que muy puntualmente nos molestan, que nos incomodan. Las arruguitas, las líneas de expresión. Sí. Los surcos, el surco nasogeniano. ¿Cómo se dice? Las arruguitas de los labios. El código de barras. Que tanto nos molestan cuando queremos tomar un matecito que no tomes, que no te rías tanto. Esta zona de acá, que es la que en general buscamos hacer el lifting de esta manera. Y la flaccidez, las manchitas, las cicatrices del acné. Bueno, todos estos son temas que nos preocupan mucho en la piel y en el momento de hacer tratamientos, podemos resolverlos con métodos más suaves, métodos caseros, en gabinete de cosmetología, pero hay afecciones que son más profundas realmente. Sí. Y necesitan métodos más invasivos. Un poco más intensos. Una intervención médica, equipos de cierta envergadura. Y en este caso hoy te venía a contar acerca de Fraxel. Fraxel, el famoso Fraxel. El famoso láser Fraxel. Es un láser. Es un láser. Fraxel es el láser. Sí. Cuando uno quiere hacerse un tratamiento contundente, uno quiere notar cambios, quiere que se note que realmente ha rejuvenecido, que ha cambiado. La textura de la piel. La textura, la calidad de la piel. Mira, ahí se ve, ves que es un cabezal importante. Ah, sí. Mira los cambios que promueve en la piel. Dónde lo aplicas. Obviamente cuando está bien indicado. Por supuesto. Cambia mucho. Rejuvenece muchísimo la piel. ¿Y cómo funciona este láser? Mira, Fraxel es un láser muy importante. Es un láser complejo. Es un equipo que necesita profesionales muy entrenados para manejarlo. Perfecto. Porque no es solo un láser, es un láser dual. Fíjate cómo acá en la imagen se ve, este láser se fracciona en cientos de haces láser que penetran como agujas, microagujas en la piel. Sí. Y que, fíjate, se combinan con componentes microscópicos muy específicos de la piel. El colágeno, la melanina. Fíjate. Mirá qué cambio. Mirá qué cambio. Esto lo vemos con Fraxel. Fíjate en las pieles orientales. Buscan mucho Fraxel porque son muy delicadas y se manchan más con los tratamientos. Y en estos casos... Mirá la cicatriz. Mirá la cicatriz. Borramos cicatrices de tiroidectomías en el cuello. Ah, claro. Viste cuando la señora se quita la tiroides y se pone un pañuelito. Bueno, esto te borra la cicatriz de una tiroidectomía. El rejuvenecimiento. Las manchas. Las manchas. Provocan una contracción en el colágeno muy importante. Y son dos o tres días de piel coloradita. Enrojecida. Enrojecida. Y a partir de ahí la piel empieza a regenerar, a cambiar a la semana, que es el momento del control de los pacientes. Vuelven con la sonrisa colgada. O sea, que tienen que disponer de una semana, más o menos, ¿no? O sea, dos o tres días de piel coloradita. A partir de ahí la piel blanquea y empieza a aparecer esa piel nuevita. Pero es un tratamiento que no deja cicatrices, no hace costras en la piel. No se usa anestesia tampoco. Se usa una anestesia tópica previa al tratamiento. Es un tratamiento que es muy tolerable. Ahí, viste en el video, en la filmación, la paciente está acostada charlando con el profesional. Porque la anestesia... ¿Y es indicado para cara y escote, por ejemplo? Cara, cuello, escote, se puede usar en las manos, en las manchitas que son tan incómodas, a veces del paso del tiempo, que normalmente en una sesión. Realmente es un tratamiento muy noble, muy contundente. Te vuelvo a repetir, cuando el paciente quiere un cambio, ya se ha hecho otras cosas. Fraxel creo que es la opción indicada. Es la indicada. Por supuesto, siempre decimos que tiene que estar precisamente eso. Bien indicado para la piel necesaria, con los cuidados necesarios y demás. Y aplicado por gente experimentada y profesional. Tiene que ser un centro que esté habilitado por Fraxel, que esta información se encuentra en la web. Perfecto. Uno busca la página, el dominio de Fraxel en la web y figuran quiénes son profesionales y habilitados. Quienes están autorizados. Perfecto. Bueno, Sandra, un placer, como siempre, que estés con nosotros. Un gusto. Gracias por invitarme. Nos volvemos a ver la semana que viene. Gracias. Bueno, vamos al elegido de esta noche de Calzados Rallys. Ahí vemos, fíjense, una sandalia súper alta, en oro, con una plataforma altísima, pulsera y un taco bastante más ancho. Es una sandalia joven, para la noche, divertida, para las chicas que van a bailar y que quieren verse fundamentalmente altas. Bueno, aquí están llegando ya nuestras modelos de Rafael Garofalo. La tenemos ahí, Lenzy Boldy. Estamos mostrando tejidos, como pueden ver. Estos suéteres, que son para los primeros fríos, en realidad, que no son demasiado abrigados, pero sí que nos dan esa contención que necesitamos cuando empieza un poco el fresco. Miren qué lindo es. Tiene cierres a los costados. Es un gris melange, con esta tendencia de lo más corto adelante, más larguito atrás. Cuello bote. ¿Se acuerdan del famoso cuello bote? Bueno, es este. Es muy femenino, muy agradable al tacto y lo lleva, en este caso, con un pantalón entramado, combinado con cuero ecológico. Lindísimo, ¿eh? El pantalón, un calce excelente, como les decía. Bueno, y aquí la tenemos, miren qué lindo, ¿eh? Uno de los colores, ¿eh? Uno de los colores de esta temporada es el azul, combinado con negro. Para este cardigan, que tiene un punto muy especial y que tiene unos destellos, un bordado de piedras en la delantera, sobre toda una base negra. Este azul bic, combinado con negro, queda realmente muy bien, les decía, sobre una básica negra. Y este pantalón, que tiene una trama, es como si fuese una pana con trama de brocato. Calentito, abrigadito, confortable, con spandex, obviamente, que hace que sea más cómodo para caminar. Y por último, aquí la tenemos, miren qué lindo es, ¿eh? El crudo, que siempre queda tan agradable. Con esta especie de cardigan capa, con un gran cuello crudo y esta estampa tipo étnica. Lindísima, miren, le vamos a pedir a nuestro modelo que gire, gracias, ¿eh? Ahí está, miren qué lindo. Con una buena amplitud, ultra canchera. Y en este caso sobre, un suéter también en color manteca, más corto adelante, más largo atrás. Y un jean, combinado también con cuero. Muy canchero este equipo, para el día, para el fin de semana. En este caso lo está usando con tacos bien altos, pero también con unas buenas botas planas. Es un equipo divino para el weekend. Opciones, entonces, de la colección de Rafael Garofalo, que se viene con todo este año, ¿eh? Con buenos abrigos lindos y esperemos que en algún momento venga realmente el frío. Ya los voy a saludar, ¿me acompañan? Ya me están esperando, ¿eh? Alberto y Bebé Sanders, ¿cómo les va? ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, amor? ¡Qué elegante! Mira, tu papá, tu papá está cada vez mejor. Está cada vez más. ¡No, no me digas! ¡Qué bueno! Bueno, por favor, fotos. Dale, fotos, fotos. Pará, y yo no me quedé atrás. Vos también. Vestido de Nati Andolín. Ese es de Nati, te iba a decir que era de Nati Andolín. Muy lindo, ¿no? Divino vestido, tipo túnica, me encantó. Mira la espalda esta. ¡Ah, guau! ¡Mirá qué sexy, eh! Nati siempre me luquea así sexy. ¡Ah, sí, sí, sí! Divino, divino. ¿Y vos viste lo que son los vestiditos de Nati y de Nena? No, son de sueños. ¡Ay, no, divino! Mis hijas los usan. Bueno, por supuesto. ¿Viste? ¿Te acuerdas que diseñaron acá? Sí, sí, totalmente. Y ahora, en cualquier momento, la nueva nieta del señor. No, la nueva nieta también. La nueva nieta, en cualquier momento, la vestimos de... Divino, chiquita. Divino, chiquita. Está rodeado de mujeres. Está rodeado de mujeres. Magdalena, que le mandamos un beso. Magdalena, le mandamos un beso enorme también a César, su mamá. Mi ahijada, mi ahijada. ¿Esa hijada? Y a Gonzalo, que es mi puñado hermoso. El papi. Sí. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un cambio a Luján. Ajá. Que vino con una amiga, que no la trajimos hoy, la vamos a traer el próximo programa, pero vinieron las dos con muchas ganas de cambiar. Entonces dijeron, bueno, las dos nos acompañaron. Se incentivaban. Claro. Una incentivaba a la otra. Cortate. No, cambiate. Así que, un poco clásica, pero se animó el cambio. Sí. Bueno, vamos a ver cómo estaba. Dale, vamos a ver. A ver. Les presento a Luján, nuestra participante del día de hoy. ¿Cómo estás? Bien. Hola, bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito si sos de cambiar, si estuviste siempre igual, si sos más osada o no. Contanos un poco para saber. Bueno, la verdad que soy bastante conservadora en el ámbito del pelo porque nunca me lo corto. Siempre, en general, mantengo este largo y nunca me dice color ni nada por el estilo. O sea, mantenés esta forma siempre. Siempre. Sí, siempre. Nunca cambiaste. Nunca. Y contanos. Me intriga, ¿qué pasa? Que es de un día para el otro, que te decidiste a cambiar. No, mis amigas que se empezaron a cortar el pelo más corto y también las revistas, las famosas que vemos con nuevos cortes, me entusiasma bastante. Claro, como que uno se anima, ¿no? Me parece. Sí, sí. Sí. Bueno, se animó, chicas. Así que vamos a dejarla hermosa. Ahora vamos a hablar con Albert a ver qué armamos, pero les aseguro que va a quedar impecable. Albert Luján estuvo toda la vida igual. Con la misma raya, el mismo largo. Sí. Nunca cambió. Se nota cuando no cambian. Sí. Se notan porque vos ves que no logran dibujar una linda forma. Tienen pelo colgando. Sí. No saben para dónde, claro, qué es lo que les queda bien. Y por qué. Claro. Claro. Sí. Entonces pienso que en un momento me dice, bueno, me lo quiero cortar corto. Creo que no es el momento. Me parece que podemos jugar con líneas más melenas, digamos, no irnos a un pelo corto, y modificar lo que hay que modificar para que ya se vea en el espejo mucho mejor. ¿Entendés? Que empiece a entender qué es lo que necesita, ¿no? Claro. Que el pelo, y además que aprenda a manejarlo. Que no lo maneja. Sí. El pelo es como que se lavan, hacen así, y así no es. Sí. O sea, el pelo tiene que tener un buen corte para que ese corte de espacio dé lugar a un buen manejo. Sí. Pero no no manejarlo. Claro. Me parece que como principio, como punto de partida, es bueno. Va bien, ¿no? Un pequeño cambio, va a ser grande para ella. Pero es el comienzo. Es el comienzo. Y vamos a verlo, pero podemos darle algún destellito de un color más claro. Pero lo charlamos. Sutil. Sutil, muy sutil. Perfecto. Bueno, arrancamos por ahí. Vamos. Ay, pero es otra nina, ¿o no? Otra nena, muy bien. Otra nena, sí. Es una carterita, es una nena. ¿Cómo te ves? Hola. Bien, me veo distinta. Totalmente distinta. Mucho más práctico y cómodo, nada que ver. Como nada que ver. Me encantó. Y se animó, cuando vino a la pelu, 15 días después, un poquito más corto, porque lo habíamos dejado un poco más largo. Un poquito más corto, y ahí Norma agarró la tijera. Normita. Ahora, ¿le cambiaron el color? Hicimos un tornasolado muy sutil. Ah, porque es precioso. Porque, sí, viste cómo realizó. Le da como una luz, ¿no? Una luz espectacular, le dio, sí. Sí. Pero en tonos muy suaves, un color más, un poquito más miel, que le levantó un montón. Para no comprometerla, además, con la tintura, ¿no? Tal cual. Muy parecido a su color de base, obviamente. Tres, cuatro meses, tranquilo. Lo que tiene un brillo increíble ahora también. ¿Cómo te sentís con el flequillo? ¿No habías usado nunca flequillo? Nunca usé flequillo. Y la verdad que me encanta, ¿no? Me manejo bárbaro. Sí, sí. Y te dijeron, o sea, la hace nena, es lo que vos dijiste. Es lo que yo le dije, es una nena. Ah, es una nena. Es más joven. Es más joven. No, es más joven. No sé qué va tenés, pero bueno, por supuesto es muy joven, digo. Es muy jovencita. Pero parece más joven, sí. Pero parezco más joven, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a disfrutarlo, entonces, ¿eh? Bueno. Y nada más, nubualizado, nubualizado. Nubualizado, porque ya tiene el peroláceo y con el tornasolado, le levantamos mucho el color. Atrás lo dejamos bien. Para quedar un poquito más poroso. Claro, claro. Ves que está como bien afrancesadito. Lindo, me gusta. Me gusta mucho. Lindo. Con mucho volumen, quedó bien. Bueno, a disfrutarlo, entonces, ¿eh? La semana que viene, entonces, vemos el otro cambio. La miga. La miga. ¿Van de a dos? ¿Van de a dos? Sí, sí. ¿A dónde tiene que ir la gente si se quiere animar a un cambio? Pueden venir al salón, que es en Las Heras 2071, en la peluquería. Se anotan y ya de a poquito las vamos llamando. Pero nada de la puntita, ¿eh? No cortarse un... No, no, no. Sí, sea un cambio. Un cambio que se note o de forma. Que tengan ganas de cambiar. Exactamente. En realidad, tampoco tiene que ser de largo a corto. No, no, pero digo... Va a haber un cambio real, ¿no? Pero no, digo... Yo como que... Claro. Porque yo digo, hay las puntitas, que es lo que siempre me hacen. No, eso no. La necesidad de que alguien la asesore y cambiar. Y cambiar. Sí. Bueno, un placer, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Javi. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con un auspicio y ya vamos. Presento Reblum Professional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Muchísimas gracias a nuestros más de 80 mil seguidores de Facebook. ¿Cuántos son, Mirta? 86 mil. 86 mil. Impresionante. Muchas gracias. En serio, de corazón. Si quieren hacerse fans de nuestra página, lo pueden hacer en www.facebook.com barra Dona Moda TV. Pones me gusta y ya por supuesto estás en contacto con nosotros, con nuestro programa y con todas las cosas que sube Mirta. La responsable es Mirta. Mirta está ahí todo el día. Vamos a Matices, por favor. Bueno, aquí vemos uno de estos equipos de alta sastrería masculina de Matices. Es en un género muy especial, de estos que utiliza Tito, que son también exclusivos. Con un pantalón de perfecto calce y corte, camisa negra, moño. Es un smoking muy moderno, muy novedoso, que puede ser tranquilamente para un papá de 15, para un novio o para un señor que quiere cumplir 40, 50, estar impecables. Recuerden que Tito de Matices en el día soluciona los problemas de vestuario, especialmente para la gente del interior. Bueno, continuamos ahora con Dona Moda en el próximo bloque, la colección de Natalia Antoni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Miren lo que es este vestido de Natalia Antolín, ¿no es divinísimo? Genial, en crochet, todo bordado, precioso, con tachas, con flecos, tiene todo, ¿eh? Todo, divino, debajo tiene una segunda piel, por supuesto, para que no se trasluzca nada. Miren el trabajo impresionante artesanal que tiene, es increíble, ¿eh? Increíble, bueno, ahí estamos viendo el micrófono. Divino, me encantó, divino, realmente, me queda bárbaro con la escenografía, ¿o no? Con la escenografía me queda bárbaro con el vestido. Bueno, me cambié las joyas, me puse estos aros en oro amarillo y oro rosa, preciosos. También con la misma como filigrana del vestido. Y este anillo, que es soberbio, en oro amarillo también, y esmalte marfil. De Giovanna de Firenze, por supuesto, ni que hubiesen sabido lo que me iba a poner. ¿Me acompañas? Me voy a encontrar con Nati, que me está esperando. Hola, Nati, bienvenida. ¿Cómo andamos? Muy bien. Qué lindo es este vestido. Me encanta cómo te queda, apenas te lo vi. No, 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 es genial. Bien en negro también les digo, porque estábamos. Bien colorado. Y en colorado, no lo vi en colorado. En colorado es increíble. No lo vi, pero yo decía negro, pero oye, una vez que tengo un color divino. No, y me encanta ese color y te levanta. No, es divino, divino, divino. Bueno, otoño-invierno, fleco, sexy, transparencia, tachar. También hice túnicas opciones así también más contraturadas, porque invierno tal vez no es tan en lo que es noche, tanto de salón. Y mucho vestido largo y mucha manga larga, ¿no? Sí. Qué bueno. Es una más muy elegante. Me chusmé toda la colección, toda la colección. La vi, estuve hoy, no, perdón, hace dos días estuve en el showroom y vi todo, vi todo. ¿Querés que empecemos? Dale. Mostrémosle algo de la colección de Natalia Antoaliente este otoño-invierno, que es muy extensa, como siempre hiciste, cantidad de prendas. Y vi conjuntos, pantalones y partes. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Hice cambio, hay que renovarse. Hice cambio, claro que sí. La diosa de Belén Rodríguez, con esto que estábamos hablando de equipos, ¿no? Porque hoy está bueno superponer y tener como equipos. Está bueno, ¿no? Sí. Opciones es un mono corto de cuero, de cuero ecológico, y con una túnica arriba abierta tipo kimono, con flecos de cuero. Y es algo que te sirve hoy para salir, para... Es la estampa esta. Es la estampa esta que es un... Cuando gire, ahí está, vamos a ver la estampa, que es la misma que tenés vos. Sí, claro. Una estampa exclusiva, toda diseñada en... Muy canchero, ultra canchero con los sombreros. Y aparte sirve para cualquier cosa y uno lo puede ir combinando. Con los sombreros hoy hay que animarse. Hay que animarse a los sombreros. Porque levanta un montón, queda divino. Totalmente. Y aparte te resuelve el día que tampoco estás tan peinada. Que cuando no tenés el pelo divino, va sombrero. Va sombrero, claro. Bueno, y esta es la versión corta del mono, que es la prenda también fetiche, desde ya hace varias temporadas, pero en este caso en corto, en short. ¿No? Qué bueno. Bueno, acá hay también otra opción de lo que es mono, en encaje. Sí. Que también, o sea, una prenda reponible, usable, combinable. Que, bueno, tiene cierre adelante, flecos, tachas, todo esto que a mí me gusta mezclar. Tiene como un body abajo. Y tiene un body abajo. Color piel. Claro. Mirá como ya te anotaste. ¡Epa! Claro, ya me vi. Ya me vi. Ya a Alejandra le decimos que separe. Porque es muy, te digo, lo usé. Es muy cómodo. Bueno, es que el mono, también no tenés que pensar con qué lo combinás. Te lo ponés. Te lo ponés así, la gente. Y te digo, una vez hasta lo usé con zapatillas, que fue un tipo en recital, o sé qué, y decís. Y también, ¿sabés cómo me gusta? Con un body negro, como que te queden todas las piernas en desnuda. Me gusta. Bien. Me divierte mucho. Lindo. Bueno, con las tachitas y los flecos, que son como los ítems. Y los flecos, que me encanta. Porque le da como una cosa femenina de movimiento. Si los flecos arrancaron, así. Bueno, y este es mi favorito. Y este es mi favorito. ¡Ay, ay, ay! Anotando. ¡Ay, ay, ay! Tilde. ¡Qué lindo es! Este también es muy canchero. Son dos piezas. Tiene la parte de arriba con flecos y transparencias en los laterales. Claro, parece un entero, pero no. Es pantalón. Entonces también es algo que lo podés combinar. Tal cual. Porque de repente la parte de arriba la podés hacer con un jean, con unas botas de cuero. El pantalón de oro es divino. He vuelto a hacer pantalones a pedido de mis clientas porque era buena en eso. ¿Pero no hacías mucho pantalón? No, hacías unas leggings divinas, unos, no sé, fabulosos. Tengo, tengo miles. Y ahí la espalda, rojo. Y miren la espalda, transparente, en encaje. Y también con un cierre metálico. O sea, a mí me gusta mezclar y como contracturar. Sí, 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 las texturas. Y estar como más moderna, más canchera. Yo creo que eso es... Estamos saliendo del vestido. No puedo creer, estamos saliendo del vestido. Sí, tenemos opciones, claro. Qué lindo. Qué lindo. Ah, miren esta túnica. Esta túnica es una locura. Bueno, a ver, ¿qué pasa? La gente que está mirando en su casa dice, ¿qué pasa? Esta niña Nati Pereira mide un metro setenta y ocho y le queda brutal. ¿Qué pasa con una humana que tiene una estatura normal? Se pone una plataforma de quince o veinte centímetros y va a ser una diosa. Y lo usa, divino. Y va a ser una diosa. Claro. No, no, se adapta. O sea, depende también hay que buscar qué. Pero primero que es una túnica que realmente da para una mujer un poco más armada. Yo siempre me gusta pensar en todos los cuerpos. Mi colección la pienso porque a mí me encanta que venga cualquier tipo de cuerpo y se pueda ver diosa. Y que pueda estar cómoda. Entonces, esto de repente una mamá que acaba de tener bebé o mujeres que están con algún tema que no pueden ceñirse o tener algo ajustado, están de una manera moderna, cancheras, cómodas y con estilo. ¿Y esta estampa, inspiración en qué fue? Es una cosa como... Inspiración en Bosco, en un pintor medieval y, bueno, en base a él... Hoy tiene algo de onírico. Con toda esta cosa onírica de animales, medio como espacial. Alado, sí. Ajá, mirá. Que me encantó porque, bueno, estoy como en esa cosa de la naturaleza que me encanta. Perfecto, estás incursionando en otro camino. Bueno, seguimos viendo más, veamos, a ver. Bueno, y acá ya más de noche, ¿no? Muy bien, de noche estos vestidos fabulosos. Miren esta estampa. No es estampa, pero es bordado. Todo bordado. Todo bordado. Con hilo, con paillet, todo un diseño. Que estoy trabajando mucho con todo, es 3D y con todo lo que es sobre el cuerpo. Sí. Entonces, es súper estilizante. Aparte, fíjense, esas líneas que hacen que... Es súper estilizante. En el caso de Belén no necesita que le marque la cintura, digo, pero miren qué bien que... ¿Estos son tuyos? Sí, claro. Ah, buenísimo. Y en este caso, flecos de cuero. Y la opción esto de los flecos de cuero, que muchas veces vienen clientas al local, que ya no se animan a usar el vestido arriba de la rodilla. Claro. Entonces, es una opción muy buena, digo, para las de mi edad, que a veces una gente es muy cómoda. No, ya no estoy, o me pongo media para decir... Pero que te queda feo también, un largo largo no te queda bien. Entonces, de esta manera es como una opción... Y la manga larga. La manga larga que es a full. Es súper elegante. Súper elegante. Y con transparencia, porque también es importante estar cómoda. Lindo, divertido. Y viene también en diferentes colores. Qué lindos colores, eh. Sí, y yo lo vi en blanco. En blanco y dorado. En blanco y divino. Divino, divino. Acá estamos con... Esta es una cúnica más descontracturada con la mezcla también de colores, así en los turquesas. Turquesa y este frambuesa que queda divino. Súper sentador. Qué lindo. Y bueno, flequitos también en las mangas y bueno, todos los detalles. A mí, viste, voy haciendo las prendas y tic, tic, tic. Le vas poniendo cosas y le vas claro, totalmente. En este caso, mira, ella lo tiene con un body negro, como decíamos. Esta temporada, lancé la opción dentro de las tiendas que cada una puede combinárselo. Entonces está de repente la que se lo quiere combinar con un body o con un enagua. O con un enagua, tipo segunda piel. Está bueno porque son diferentes los cuerpos de cada... Por supuesto, por supuesto. A mí me gusta mucho como que así, si te da el físico que me parece encantador. Y no es atrevido. No, no, para nada. Mirá qué lindo cómo termina. Pabuloso. Divino. Muy lindo. Apostamos a este color también, ¿no? A esta especie de frambuesa. Es súper sentador. Sí. Es súper sentador. Y con esta tendencia que vos ya habías hecho en el año anterior de este tulle que simula que pareciera que no hay nada y sin embargo sostiene y moldea la silueta fantástica. Y es cómodo. Tal cual. No, no, no. Es que te... Al contrario. Y es sexy. No tenés que tener una súper figura ni mucho menos. Y es sexy porque te lo... Parece como si estuviera sobre la piel el género. Divina espalda también. Miren qué linda es. Vestidos de fiesta de ocasión. Bueno, se vienen los Martín Fierro ahora. ¿Vas a vestir a alguien? No sabes todavía. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Estamos ahí... Bueno, ahora estuvieron los dos de la gala de Telefe. La gala de Telefe. La china. La china divina, divina. Estaba preciosa. La verdad que estaba muy linda. Miren acá Rocío con este vestido que es de falda de tiro bien alto. Debajo de la costilla, digamos, ¿no? Esa un montón. Entonces llega el negro hasta ahí de alguna manera es como que estiliza y tiene como su... Y la espalda, miren lo que es la espalda, es precioso también, ¿eh? Estos vestidos tienen género con expande. Sí, tienen género con expande. Se adaptan. También hay talles, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, claro. Y lo que tienen son... Son muy buenos materiales, cosas que no marquen. O sea, en noches... Hay truquitos. Es importante, es muy importante, no es lo mismo... Que no se marque la ropa interior. Esa que uno puede... Exactamente. Es un género diferente. Es muy importante el material. Exactamente. Están como... Es doble género, forrados, la segunda piel está buena también. Y todo, bueno, lo que es el bordado, son todos bordados también que hago exclusivos. Y bueno, un montón de trabajo. Muy lindo. Divino. Y hecho en Argentina, que es lo que yo... Y hecho en Argentina, por supuesto. Y hecho en Argentina. Por la verdad, es de un equipo muy grande, que lo digo siempre, de bordadoras, de trabajadoras, que lo hacen con pasión, con amor y la verdad que es hermoso. ¿Y cuántos años, Nati, en la moda ya? 28, yo como mi hijo. 20, no puedo creerlo. Bueno, en la moda 19, ¿qué te parece? Ya claro, estamos acá, está bueno. Pero está bueno esto de apostar a la moda argentina. Muchas gracias, como siempre, tan generosa. Ella me trajo un vestido en esto. Un placer vestirte, Javi. Mira, pero aparte estas cajas divinas en las que vienen los vestidos, fabulosos. Ya me lo van a ver puesto, seguramente. Mira, reciban un vestido así. A todos los maridos, los novios, qué sé yo. Me van comprando el vestidito en lo de Natalia Antolín, que viene así. Y aparte lo disfrutan. Claro, obviamente. Bueno, y gracias a Lu, que siempre tan amorosa, nos acompaña siempre. Está ahí, nos recibe, toda. Y está detrás de cámara, gracias por estar con nosotros. Bueno, Nati, un placer. Será hasta la próxima. Ya nos iremos viendo, por supuesto. Las chicas están divinas. Y bueno, estamos en nuestra temporada número 19. Y te agradezco una vez más, porque creo que estás desde la primera, más o menos. Gracias, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vamos a comer a pie, Gari, ahora en un ratito nada más. Pásenlo muy bien. Disfruten el fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado. Chao. 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 oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.